Minutos, lo decíamos, el domingo, día de la independencia, 9 de julio, pero ¿de qué se trata este día? Sí, hay que preguntarle a él, a alguien que sabe. Exactamente, nuestro profe de historia, ya le digo nuestro porque ya es una cara conocida, cara amiga aquí de Mañanas Informadas, el profe Diego Citerio, que nos va a venir a comentar para que entendamos un poco más, ¿no?, de qué se trató la independencia de la Argentina. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están, chicos? Todo bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes y, bueno, buen día a toda la audiencia de Mañanas Informadas. Les cuento algo, una anécdota antes de empezar a hablar de la cuestión histórica. El año 1816 fue conocido en Europa como el año sin verano, porque hubo una gran tormenta que asoló durante mucho tiempo y ustedes saben que en este momento en Europa el inferior norte es verano. Y ese año, en una región de Europa Central, Lord Byron había alquilado una casa y se juntó con algunos amigos, entre ellos Mari, Pierce y Shelley, y como estaban aburridos, porque llovía casi todos los días, decidieron hacer un juego de escribir una serie de relatos que tenían que ver con el género terrorífico. Así fue como nació, por ejemplo, Frankenstein. Ah, ¿no? En junio de 1816, previo a, en otra latitud, en otro contexto que se estaba discutiendo la independencia de lo que después nosotros conocemos como Argentina. ¿Qué tenemos que, primero lo que tenemos que saber es que la declaración de la independencia surge o se da el 9 de julio de 1816, pero lo que sí tenemos que entender es lo siguiente, ¿por qué sesiona el Congreso en Tucumán y no sesiona en Buenos Aires? En primer lugar, porque hay una decisión de ir hacia la frontera de guerra y estar cerca donde se estaban librando las batallas por la guerra de la independencia. Nosotros tenemos que recordar que desde 1810 en adelante hubo una serie de campañas hacia el Alto Perú para liberar a las otras poblaciones. ¿Y cuál era el interés de la cercanía? Estar cerca de ese lugar porque también para que esos diputados que representaban a su provincia supieran cuál era el problema que estaba en la frontera de guerra, porque no era lo mismo estar en Buenos Aires y no enterarse de nada que estar cerca de la frontera de guerra. Pero también lo otro interesante es que muchas veces creemos que, bueno, hubo gente que llegó un día a Tucumán, se puso de acuerdo y declaró la independencia. Y en realidad lo que sucedió es que el Congreso sesionó durante todo el año. O sea, no es que los congresales llegaron ese día para el evento del 9 de julio y se retiraron, sino que estuvieron en Tucumán viviendo todo ese año. Y ahí se da la conformación de una presencia de varios personajes históricos muy interesantes, como Francisco Narciso Laprida, como Manuel Belgrano, que también estaba en Tucumán. Y toda una serie de, si se quiere, discusión política de organización de las provincias del Virreinato del Río de la Plata, o de las que querían dejar de ser del Virreinato del Río de la Plata. Y en un momento hay un acuerdo, y en ese acuerdo es sacar esta declaratoria de la independencia. Que hay que sostener lo siguiente, el término independencia en ese momento no significaba lo que quizás significa para hoy en nosotros en términos políticos la independencia. Pero en ese punto la declaración es sobre el rey Fernando, sobre la corona española, y sobre todo declarar la posibilidad de ser una nación o empezar a ser una sociedad autodeterminada. Poder darse una forma de gobierno y una forma de organización. En ese entonces, profe, ¿cómo era el estilo de vida de la gente ahí en ese momento? Vos tenés una transición, porque estás dejando de abandonar una sociedad colonial, donde esa sociedad estaba dividida en estratos. No estaba dividida en clases sociales que uno puede pensarlo en términos económicos. Sino que tenías los sectores comerciantes, los sectores de la elite, los letrados, digo, los abogados. Y después tenías los sectores populares, que ahí encontrabas a los mestizos, los indígenas, los negros. Era una sociedad muy estratificada. Esa sociedad continuaba en 1816. No es que en 1810, como comienza el proceso revolucionario, el quiebre desarma automáticamente a la sociedad colonial. Sino que ahí todavía perduran cuestiones. Si hay que declarar que, por ejemplo, en 1813, la asamblea del año 1813, ya había declarado la abolición de la esclavitud. Pero la había declarado en función de la ley de vientres. Había todavía personas que seguían sosteniéndose en ese régimen, seguían siendo esclavos. La sociedad de ese momento era así. Y digo, la sociedad jujeña, la sociedad tucumana y la sociedad porteña. Digo, porque tenían en esa lógica. Lo que sí es real es que nuestra zona, o sea, el noroeste, fue una zona de combates. Todavía seguía, el foco de guerra estaba muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Jujuy, veníamos de vivir el éxodo de 1812 y la invasión de 1814, y todavía faltaba una invasión, que es la de 1817, en la ciudad. Después están toda la serie de combates, de escaramuzas, batallas que se han dado a lo largo de la historia. ¿En menos de 10 años tantas guerras? Sí, pero en realidad estamos en una situación de guerra en 10 años. Lo que hay es combate, pero la sociedad está en una situación de guerra constantemente, como cuando nosotros hoy vemos información de la guerra de Ucrania. Y uno intenta pensar cómo vive esa gente que se traslada hacia otro lugar, que pierde su casa, que pierde su trabajo, que vive atemorizada porque hay un bombardeo. Bueno, nosotros tenemos que pensar que esa sociedad de 1810 a 1825 vivía de esa manera, viendo cuándo volvía el ejército invasor a atacar o a ocupar. Diego, y para traerlo así un poco a nuestra realidad, viste que a veces hablamos, no, esta provincia es peronista, no, esta provincia es del PRO. Pero en esa época, ¿se daba también con esta rivalidad entre provincias los que estaban a favor de la independencia, los que querían seguir sosteniendo la corona? No, no se daba entre provincias, pero sí lo que vos tenías era una división muy fuerte de cómo organizarse. Entonces, en ese congreso, por ejemplo, va a haber provincias que no van a participar, que son las provincias del litoral. No van a concurrir a ese congreso. Y va a haber provincias que, digo, que sus diputados llevan un mandato de, bueno, veamos qué vamos a declarar. Y otros que sí están siendo presionados para declarar la independencia. Por ejemplo, San Martín en ese momento es gobernador en Cuyo. Y presiona a sus diputados para que esa declaratoria salga. ¿Por qué quería San Martín esa declaratoria? Porque era la posibilidad de avanzar con un ejército libre, de un país soberano, hacia otro lugar para llevar adelante el enfrentamiento contra el ejército de la corona a la que dejaban de pertencer. Pero además tenemos que recordar que San Martín era alguien que venía de formarse en el ejército español. Es el primer, digo, es uno de los militares profesionales. Los otros militares, el caso de Belgrano. Belgrano era un abogado, no era militar. En cambio, San Martín era un militar profesional. Entonces, ese también un poco explica quizás el desarrollo de su campaña por el cruce de los Andes y la liberación de Chile y de Perú. Y una vez que se llevó a cabo todo esto de las asambleas, todas las reuniones, pos la decisión, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que, claro, la decisión es hay que acatarla y después sostenerla. Y el sostenimiento era con la guerra, era enfrentar, claro, era seguir sosteniendo. El punto es ese, que quizás lo que a nosotros nos pasa es que tenemos dos fechas que las ponemos como muy fuertes en el calendario de nuestra efeméride. El 25 de mayo, que la otra vez lo comentábamos, es una fecha eminentemente porteña, porque tiene que ver con el cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta quizás es la fecha más federal, porque todas las provincias que en ese momento estaban constituidas en ese territorio participan. Como te digo, bueno, las provincias editoriales no participan, no envían a su diputado porque no estaban de acuerdo, pero las otras provincias sí participan. Participan Córdoba, Jujuy, Salta. En realidad Jujuy no participa como provincia, sino el cabildo envía a su representante, que es Tedoro Sánchez Bustamante, que por ejemplo el mes de junio él preside ese congreso. La rotación de las autoridades iba sucediéndose mes a mes. Y nosotros nos informamos de este congreso porque había un diario del congreso que se llama El Redactor del Congreso, que va sacando los diarios de sesiones y vemos las discusiones que se iban dando, los temas que se iban tratando. Bien, porque se firma, ¿no? Si se quiere el acta de la independencia, después continúan sesionando y organizando también lo que va a hacer el país. Sí, organizando la forma de gobierno que, digo, nosotros tenemos que pensar que la primera forma de gobierno que se reconoce es la primera junta del cabildo de Buenos Aires. Luego se arma una junta mucho más amplia. Pero en este caso el congreso en realidad es lo que decide la legislación de la forma de vida. Después nosotros pasamos para tener una forma del triunvirato, que hay dos triunviratos, y después empezamos a tener un director supremo. Y luego, después de 1816, comienza cada provincia a declarar su autonomía. Luego de ese momento de la declaración, comienza cerca de 1820 a cada provincia a declarar su autonomía y establecer una forma de gobierno. Que eso nos va a llevar luego a consolidar una idea de confederación. Digo, nuestro Estado Nacional, para que ustedes piensen, se va conformando a lo largo del siglo XIX y se conforma recién en 1880. O sea, como Estado-Nación, nosotros hasta 1880 no existimos como nación argentina, sino como confederación de provincias. Digo, esta cuestión del federalismo que tanto a veces se habla, o por lo general es parte de la discusión política del presente, donde bueno, por un país más federal, un país que todas las provincias sean atendidas. Pero digo, el federalismo ahí, en ese momento, la discusión era cada provincia reclamaba su autonomía y su preponderancia. Bueno, y si hablamos de federalismo, también después hay que hablar, ¿no?, de esta lucha entre federales y unitarios y todos los conflictos internos ya que se fueron dando también, ¿no? Sí, eso es posterior ya, luego de la declaración de las autonomías, de cómo la forma de organizar el país, que digo esto, la confederación, digo, después van a suceder situaciones de que Buenos Aires se va a separar. Bueno, la disputa que hay siempre entre el puerto y las provincias del interior. Profe, ¿por qué es importante conocer de historia, la historia? Yo, a ver, lo que muchas veces por ahí lo hemos charlado con las chicas en otros programas que he venido, para mí la importancia de que la sociedad conozca la historia y que la conozca de una manera, si se quiere, lúdica, que los historiadores podamos acercarnos al gran público, tiene que ver para poder construir una sociedad más democrática. Eso es la base de todo. Muchas veces en las glosas escolares nos dicen, bueno, recordar el pasado para analizar el presente y mejorar el futuro. Eso es un axioma de pensar a la historia como una maestra de vida. Yo no reniego de ese axioma, pero lo que digo es, quizás, hoy en el siglo XXI lo que nosotros debemos consolidar es una sociedad más democrática. Y conocer nuestro pasado, hacer preguntas desde el presente y ir hacia el pasado a responderlas, lo que nos permite es poder consolidar la democracia. Bien, ahí estamos entonces, conociendo un poco más, entendiendo también qué era lo que sucedía y nos quedamos nuevamente con esto. No es que es un día que se juntan, se firman y ya está. Lo mismo sucedió con la Revolución de Mayo, lo mismo sucede con el 9 de Julio. Y bueno, hay que aprender un poco más, ¿no? Porque nos quedamos con el manual de la escuela primaria, me parece, que sí, con el acto, con la poesía, pero nos falta como indagar un poco. Sí, yo digo, me parece que complejizar el pasado es interesante porque también esto, digo, si uno después va a la fuente y ve las discusiones, las cartas que se escribían los diputados con, digo, en el caso de San Martín, uno lo que ve ahí es, digo, San Martín era un gobernador, como pasa muchas veces hoy, que los gobernadores deciden que los diputados voten o acaten de terminales, digo, ahí sucedía lo mismo. No es que ese pasado es distinto a nuestro presente, es muy similar. Quizás los temas que se discutían eran distintos, pero muchas acciones eran similares. Sí, y el domingo, ¿qué se hace, profe? Porque hay muchos chicos que nos están mirando hoy turno tarde, hay muchos que ya están en un acto, y después los chicos del turno tarde que van a tener su acto, y el día domingo... ¿Cómo se celebra? Claro, ¿cómo se celebra? Y yo lo celebraría con un rico locro. Muy bien. Y va a ayudar el tiempo, ¿no? Sí. Va a estar nubladito, va a estar un poco fresco. ¿Pastelitos también o no? Sí, también. Bueno, ahí estamos. En todas las tradiciones. ¿Hay alguna película sobre la independencia argentina? Mirá, creo que hay una vieja película, si te digo el nombre, no me lo recuerdo, pero creo que era en blanco y negro, que es de los inicios del cine, del cine mudo. Pero yo creo que, mirá, para poder analizar un poco esa cuestión, miraría la película sobre Manuel Belgrano, en la cual actúa Pablo Rago. Esa película me parece que es interesante porque muestra un poco la sociedad de ese momento, el contexto de ese... Es más completa. Sí, es más completa. Me parece que, digo, ahí la película, no quiero espolear mucho, pero lo que hace es Belgrano, Rago como personaje Belgrano, viaja, va en su mente hacia el pasado y va reconstruyendo parte de la historia, y bueno, y se analiza un poco todo ese periodo, que es un periodo muy ágido el de la independencia. Digo, las guerras suceden durante 15 años y nosotros solamente recordamos el 25 de mayo y el 9 de julio. Yo siempre digo que quizás recordar fechas de batallas es medio tedioso y a veces porque siempre tenemos que recordar las que se ganan. Pero, digo, pensar a la sociedad en un constante momento de guerra es interesante para un análisis de que pensar los contextos de guerras actuales. Ahí está, entonces, todo el plan. El locro, los pastelitos y la película, ya está. Ya tenemos el domingo perfecto. Esperemos encontrarla, la peli, ¿no? A ver si la buscan en internet. Creo que en Cinear está, en la plataforma de Cinear me parece que está. Perfecto. Perfecto, gracias, Diego. Gracias a ustedes. Y por la clase de historia de siempre, ahí estábamos conversando con Diego Citerio, profe de historia, profesor también aquí de Mañanas Informadas, para aclararnos un poco, ¿no? Y recordar estas fechas importantes. Nos vamos.